si man no podes porque esta fulanito porque a mi me recomendó fulanito que te parece, como te parece que me quedo esto venga la probé uy boludo que? esta de primera esa pizza de bachero ah ya tenemos un compañero que se encargaba en bachero montevideo el coherente bachero que hay no? y le dije che no consigues un laburo para mi otro pibe y le dije mira las tres veces que conseguí laburo para los compañeros de acá y te robaron pero te lo conseguí y el pibe hace pizza osea las pizzas que hacen hay una pizza que le dicen fideos secos le ponen fideos si si pero el pibe dice que le consiguió todas las pizzas no yo como con la mano como vos quieras no pasa nada yo la pizza yo la pizza la como con la mano papá lo de ellos le como los chitos puerto madero mmmm esto quedo bueno viste? plantita pero quedo piola piola tiene morón tiene verdura esa harina esta buena helado helado esperá que se ablande un poco toma no la dejo para apoyar la sociedad esperá que se ablande le encanta le encanta el helado quería hacía un montón me estaba pidiendo helado 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 si yo le compro donde puedo también llega un momento que la hora ya se es el que compro un coto mmmm que buena que quedo el coto el otro día ahora te das cuenta como la cambia esta salsa y la muzarella esta buenisima es muzarella de pizzeria sale fortuna esa muzarella la sacate al chavo no 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 la compre a precio por mayor al por mayor uu no esta cortada lo que pasa es que el queso se esta buena la muzarella ah pasa ser este panqueques no Й cocinó una tarta de salame panqueques no los que tuve de compañeros me alcanzo . No pueden comparar nunca la situación en la que yo viví con el darse vuelta como panqueque. No tiene nada que ver, es una soberana boludez y aparte es desleal ya de por sí el planteo directamente. No entiendo qué ganan con hacer eso, no sé. Hace tiempo que, hace desde que... Martín está en Capital porque está en Afka. Vos venís a preguntar sobre... Igual en Nuevo Encuentro se crió Morón. Cuando Nuevo Encuentro estaba en Morón nadie lo conocía. Bueno, por Boriles era de ahí, de Morón. ¿Por Boriles? Eh, este laburado mío. No. Si, pero ya no existe más. Agárrala, agárrala. Ya no existe más. Ahora que queda es Martín... Arián Grana, que es el hermano de Martín Grana. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó la salsa? ¿Cuánto es cierto? ¿Viste? No está aquí. ¿Viste que quedó buena? ¿Viste? 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 ¿Viste a comer pizza? No, te vienes a comer pizza. ¿Viste? ¿Viste? No, te vienes a comer milanesa o arroz bombás. Estás a comer un pechito de salvo. Pechito de salvo relleno con morón y cebolla. ¿Y queso? ¡Mmm! Pero la religión no lo permite. ¿Eh? ¿Qué te dices? Y hay un par. Ah. Pablo le da cerdis con mi guada. Pablo es paisa. Está re mal, Pablo. Cambió. No. Si querés un trago de pez sinfría. Ahora te acordás, hijo de puta. Yo siempre que compro gaseosa te doy. Ahora te acordás. ¿Querés más? No. ¿No querés más? No querés. Come vos. No, boludo. Querés más, come más. No importa que no querés más. Come, dale, boludo. Yo después cualquier cosa hago. Me alegro. ¿Viste? Pero queda completamente distinto. Es más blandita todas las que te preparé las otras veces. No. Más blandita. Es más blandita. Es otro tipo de grosor de masa. La mezcla con la salsa, ¿no? Sí, sí, sí. Usé el aceite de tomate que quedó en la fritura, que era aceite de oliva y tomate. Porque ya venía así en un potecito chiquito para freír. Venía el aceite de oliva al mezclarlo con el tomate. El aceite exprimido que queda cuando mezclé el agua y la sal para hacer la harina. Por eso la masa quedó anaranjada, amarillenta. Pero el sabor que le queda es infernal. ¿Viste? No sentís ese sabor de la masa? Nada. Es increíble. Es increíble. Faltá probá con la estrella federal. Salud, cumbá. La estrella federal falta. Esa es difícil hacerla. No, tengo que cortar el morrón, hervirlo y freírlo. Con ajo. Lo salto con ajo. Y lo pongo encima de la... El corte, lo levanto con una espátula y lo pongo encima del queso después al final. Queda presentada y no la podés pegar. Vos decís, es la estrella federal de las montañeras federales. Es la estrella de las montañeras federales, claro. No, es que pruebe eso queda. No. Todo el que vio esa sapi que la hago, a veces la hago con jamón oculto. Porque pongo el jamón abajo del queso para que se contraste el rojo del morrón con el amarillo del queso. Y se note más la estrella. Entonces, después la mezcla de sabores. Cuando encuentran la mezcla de sabores entre el morrón, el jamón y el queso. Se vuelven locos. Porque aparte le saqué la piel al morrón. Queremos más, queremos más. Es un laburo, es un laburo hacer esa pizza. Va como siete horas. Pero... Pero... Pero el que le gusta... Si... Al que le gusta esa clase de morrón con ajo... Los morrón los tengo separados al principio. Al que le gusta esa clase de morrón con ajo... Se vuelven locos. Y aparte... Vos te das cuenta que... Quieren sorprender a sus amigos comiéndola. Los quieren traer para que prueben. Viste cuando un chabón dice... Uy... Descubrí una cosa que la tengo que compartir con mis amigos. Viste cuando... Pero la me va a quedar. Claro. Pero una pizza así... ¿Cuántos años? ¿O 500 más? No. ¿No? No. Es una pizza que está... 260 pesos. No. Acá... En barrios como estos te la cobran 260. No. Te estoy diciendo... En lugares como... Los maestros y cosas así... En lugares caros te la cobran... Banchero. Banchero no se cuantos están cobrando...